Báilame como si fuera el último, y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera el último, y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera el último, y enséñame ese pasito bien suavecito que no sea un besito bien suavecito, bebé. No quiere ver, no me tiene pena, eh Báilame como si fuera Luluma Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba